¡Suscríbete al canal! El compañero, candidato a presidente de la municipal Aquí vamos a estar un rato más platicando con él Buenos días Miguel, bienvenido, yo a ti ser presidente Con tu voto, tu próximo presidente municipal ¿Cómo les va? ¿Qué hay? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo te sientes? ¿Qué siento? Me siento muy animado Todas las mañanas comenzamos platicando con medios O en recorrido, ahorita venimos de Avenida Universidad Y Pascual Orozco Y francamente la gente nos recibe Nos estrecha la mano Nos brinda su apoyo Y tú sabes ya el comentario que Miguel, cuente con mi voto Miguel, cuente con que voy a estar ahí Mucha suerte Todos estos comentarios que, bueno, hacen que la campaña de Miguel Rix se fortalezca Día con día, mañana con mañana Oye, si está cansada la gente Ya de, está harta De cómo están gobernando actualmente ¿Qué te dicen? O sea, ya es tú Francamente sí, se escuchan comentarios Nos hacen comentarios Y miren, les comento que Ayer justamente tuvimos recorrido por Villa Juárez Así se tenía planeado Ya se tenía en agenda De muchas semanas atrás Y se da el tema este De la falta de abastecimiento del agua Y este no es un tema político Esto es una realidad Esto es algo que nos falta a nosotros los chihuahuenses Es algo que molesta vivir sin Ustedes sabrán Imagínense su casa sin agua Imagínense los sanitarios sin agua Imagínense que tienen el altero de platos Y que no los pueden lavar Imagínense que sudan durante el día Y no se pueden bañar ¿Cómo, digo? Uy, y luego en verano Y luego en verano, claro Digo, el desabastecimiento de agua Está todo el año Pero en esta época de verano Y luego le sumas a esta época electoral En donde, bueno, pues La gente aprovecha para expresar su frustración Y pudiste ayudar, mire Porque me di cuenta Mira, aquí estamos viendo que Anduviste por ahí por las colonias Apoyando a la gente Incluso les llevaste agua Aquí tenías unas fotos Donde estás llevándoles agua A la gente Este Hay que apoyar con algo O te dijiste Hoy decidí llevar agua Llevamos, digo Llevamos agua A pocas casas Fueron solamente tres pipas Nos hubiera gustado llevar más pipas Pero bueno El servicio este De acarreo de agua por pipa Pues está en este momento Este Muy agendado Bueno Tuvimos la oportunidad De llevar tres pipas Apoyar un poco Nos hubiera gustado Llevar muchas más Y nos hubiera gustado Tener a este Chihuahua Sin este problema ¿Se vale? Claro que se vale Yo lo hago O sea, ¿qué pasa esto? ¿Que se deje a la gente abandonada así? ¿Se vale? No, no se vale De ninguna manera No, no se vale Miren, lo primero que necesitamos cubrir Son las necesidades primarias Antes de pensar En hacer otra cosa Les pongo un ejemplo Hagan de cuenta Que ustedes están Construyendo un cuarto De juego Con una pantalla Este, ya saben De estas LCD Y Pero no tienen agua No No es incongruente Pues Es lo mismo que estamos sufriendo en la ciudad Caray Es lo mismo Es lo que le comentaba yo aquí De los compañeros Este, pues nada Nos sirve una despensa Los frijoles Si no tenemos agua Con qué cocinarlos, ¿verdad? Con qué cocerlos Exactamente Y lavar Como tú lo dices, ¿no? Lavarse las manos Sasearse Y ahora con intenso calor Sí Este, yo creo que eso es lo que debe De aplicarse más Pues todos los candidatos Que están ahorita En 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 campaña Y Yo pienso que la gente Te ha apoyado No sé cómo te sientas ¿Cuál es el El mayor apoyo que ha recibido De los jóvenes De las amas de casa? Coméntanos Me siento muy apoyado Más no confiado Es por eso que nosotros Seguimos Trabajando Duro Arduamente Con mucho ímpetu Con muchas ganas Y bueno Independientemente de esto Así es mi vida Yo vivo la vida Intensamente Me encanta Me encanta Me encanta disfrutar De todas estas actividades Que nos brinda Nuestra misma vida Y bueno Es así como Miguel Rix trabaja Y es así como Seguiré trabajando En el municipio Y el resto de mis días Así porque Me encanta disfrutar Esto Me encanta ser proactivo Lo disfruto Entonces La La gente En general Niños Niños Señoras Jóvenes Adultos mayores Nos reciben Nos expresan su apoyo Nos hacen el comentario De que Candidato Siga igual Candidato Cuando usted Cuando sea Usted presidente municipal Regrese a nuestras colonias Y obvio Claro que lo voy a hacer Se necesita hacer Todos los presidentes municipales Necesitamos hacer esto Regresar a las colonias Porque Es la única forma En que nosotros Vamos a percibir Directamente Del ciudadano Las necesidades De que manera Lo harás esto Pues caminando Igual De presidente Vamos a estar caminando Claro Por supuesto Digo Obviamente no Este Un presidente municipal Pues bueno Tiene su agenda Si porque muchos Se suben Se marean Aunque sean chaparritos Se marean Y se suben Se suben en un ladrillo Y ya se olvidan Y ya después Ya ni te conocen Bueno Afortunadamente Yo tengo estatura suficiente Como para Estar a cierta A cierta altura Y no marearme Sí que bueno Porque hay gente Afortunadamente Entonces este Yo me puedo desplazar Perfectamente Bien así Sin sufrir Algún tipo de mareo Miguel ¿Estás consciente De que maraña Vas a recibir Ahora que seas Candidato Ya que ganes Presidente Que la maraña Que vas a recibir De ese municipio Miren En cuanto al municipio Yo siento Que el actual Presidente municipal Está haciendo Una buena labor Obviamente Yo tengo Mis puntos de vista Yo le voy a dar Cierto matiz Cierto toque De mi perfil A todos estos programas Que se vienen desarrollando Que han sido exitosos Les comento Este El del boxeo ¿Verdad? El torneo Municipal de boxeo Sí que se van a continuar La copa municipal De rodeo El festival Este Country Festival de cultura El aerochow Extremo Ahora Todo esto se va a continuar Y también En obra En desarrollo urbano Esta La La extensión Teófilo Borunda Que llega Hasta la carretera Cuauhtémoc Todo esto Todo este tipo De De proyectos Se tienen Se tienen continuar Yo los voy a continuar Sí Esto para Nosotros poder Alimentar Con proyectos Extras Y no sentir Que una administración De tres años Es corta Porque llega Un presidente Municipal Y empieza De cero O un compadre O un compadre Exactamente Este Yo soy Yo soy un Candidato Que me gané La La candidatura Redundo Dentro de mi partido Nosotros nos metimos A una fiesta Democrática En la que El panista Pasó por las urnas Emitió su voto Y Les comento Que históricamente Acude más del 80% Del padrón A elegir A sus diferentes Candidatos Diputados A síndico Y en este caso A presidente municipal Su próximo Presidente municipal A mí nadie Nadie me regaló Mi puesto Esto no Es resultado De un berrinche En lo absoluto En lo absoluto ¿Por qué dices eso? Pues si vas bien ¿No? ¿Dónde? Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien No, a lo que voy Es que hay por ahí Este Hay Ya saben Otros candidatos Que bueno Se van a otros partidos Que eran panistas Se van a otros partidos Hay otros candidatos Que dicen Y comentan Que en situación De las De seguridad De las policías No deben de ser mujeres Que él no está a favor De que sean mujeres Las mujeres Policías Entonces aquí yo creo Que hay discriminación Podemos ser iguales ¿Cómo lo ves tú? Miren Es mucho más Una mujer Es mucho más inteligente Una mujer Que un hombre O sea Yo así lo pongo Y se los digo Convencido Porque El ejemplo Máximo De mi vida Es mi mamá Y Es una mujer Fue una mujer Muy trabajadora Muy inteligente Entonces yo me baso Hacer mi comentario En lo que viví Con mi mamá En el ejemplo que tuve Entonces ¿Cómo que no puede ser policía? Puede ser policía Y puede ser todo Puede ser una mujer Puede ser presidente municipal Presidente de la república Lo hemos estado viviendo En otros países Este Son Tenemos presidentas En Argentina Y bueno En otros muchos más países Claro que sí Entonces ¿Qué es esto? ¿Qué son estos comentarios? Miguel ¿Qué es lo que más te manifiesta A la ciudadanía En cuanto a peticiones Que les hacen falta? Que ellos están viendo Que se está gastando A lo mejor un presupuesto En algo que realmente La ciudadanía no necesita Y Y de esa manera Te manifiestan usted A ti ¿No? En tu persona Como candidato a presidente municipal Que Que diga Este En lugar de haber hecho esto Nos pudieran haber ayudado con esto ¿Qué es lo que más manifiesta? Pues obviamente En este momento Está el tema del agua Que francamente Pues el municipio Tiene poca injerencia Pero yo siendo presidente municipal De alguna manera Me voy a ocupar De este problema Para empezar A dar respuesta Basado en esta necesidad Que se presenta No solamente en el verano En todo el año Ahorita se siente mucho más Claro Obvio está Miguel ¿Se vale que gente Como el Huevo Ochoa Lucre con Con este tipo De situación del agua A señalar Que es vandalismo electoral Que Técnicamente Acusando que Andan gente Y mapaches Quitando el agua No 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 Yo creo que este Fue un comentario Que La verdad Mi amigo Maurilio No 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 dio Un fundamento Francamente Miren Llegar y cerrar Una llave de agua De esta índole Pues no es como Que llegas y cierras Una llave de paso Están de acuerdo Casualmente pasa esto Cuando está una feria Instalada No da de nada ¿Verdad? Bueno No es fácil Ustedes saben Que todas estas Llaves y conductores De agua Están Están enrejados Y luego Se necesitan llaves Y luego tienen Sus candados Entonces no es como Sí, sí, sí No es como Que llegar y cérrale No, no, no No es así Obviamente no es un vandalismo Ellos están Del lado del gobierno Y se les presenta Esta deficiencia Que no han atendido Y que justamente Este Le muestran A la sociedad Chihuahuense Que Bueno Prefieren hacer Una feria Y justo Enfrente Frente las colonias En donde más Están carentes de agua Entonces esto No es un vandalismo Político Esto es un error De ellos Es un error Que no atendieron Yo Yo no Yo no tomo Este tema Como mío Simple y sencillamente Trato de ayudar A estas personas Que les falta el agua Con muy poco Porque ellos se lo han manifestado Si Son tres pipas Pues que tantos No es nada Para esta necesidad Que se tiene En la ciudad Entonces No nos vayamos Por ese lado Vamos siendo honestos Visión Propuesta ¿Por qué Debemos elegir A Miguel Luis Como presidente municipal? Porque justamente El eje principal La columna vertebral De mi administración Será el desarrollo social Y todo va a ser Con sentido social ¿Sí? ¿Qué quiero decir Con el desarrollo social? Que antes De hacer Gastos Indebidos Debemos de tomar En cuenta Lo que la sociedad Te exige Es por eso Que yo considero Necesario Que el presidente municipal En este caso Miguel Rix Siga caminando Las colonias Para conocer Las diferentes necesidades De los diferentes sectores No podemos Y no debemos Generalizar ¿Sí? Nosotros Es para Seguimos caminando La ciudad Y con mucho gusto Y es así como Seguimos alimentando Nuestra propuesta Una propuesta No se estudia Una propuesta Se vive ¿Sí? No es llegar y decir Paz Esta es mi propuesta Mil hojas No señor No es de lo que te comenten No hablar por hablar No hablar por hablar Y no decir Esto es lo que yo tengo Y es lo que voy a hacer En la ciudad de Chihuahua Si no la caminan ¿Cómo saben Cuáles son las necesidades De los diferentes sectores? Es por eso Que nosotros Seguimos alimentando A medida que vamos Este Caminando Y recorriendo la ciudad Lo vamos alimentando Y así va a seguir Siendo la presidencia municipal Porque obviamente Vas a resolver un problema Y a la vuelta Y a la vuelta del tiempo Que regreses a esa colonia Bueno, vaya Va a surgir otro problema Que hay que atender ¿Verdad? O alguna otra inquietud O alguna otra propuesta Es por eso Que puedo decir Yo voy a dar Que el 30% Del presupuesto De obra Lo va a elegir Directamente La sociedad La ciudadanía ¿Sí? ¿Consideras que es buen tiempo Tres años Uno cree que debe legislarse Para que una alcaldía Sea de cuatro años O incluso se vea Una reelección como otra Porque de repente Llega la gente Trabaja Y empieza a trabajar bien Empieza a aceitarse la maquinaria Y ya cuando está aceitada La maquinaria Se acabó No lo considero Yo considero que tres años Son suficientes Siempre y cuando Llega el presidente municipal No siendo egoísta Teniendo en mente Que se va A llevar La ciudad O se va a desarrollar Para los chihuahuenses Y no para ciertos partidos ¿Sí? Yo voy a ser el presidente municipal De Chihuahua No solamente del PAN Y que tiene su tiempo Para desarrollar Exactamente Y por eso es que Vamos a dar continuidad A todos estos proyectos Que se vienen desarrollando Perfectamente Y bueno Nosotros alimentarle con más Para que Al término de nuestra administración En el 2016 Ya se cuenten con Por decirlo Treinta proyectos Y no con diez Y no empezar de cero Decimos que son Tres años Son muy pocos Porque empezamos de cero Somos muy egoístas Entonces el primer año Es de aprendizaje El segundo Es para trabajar Y el tercero Es ya para entregar Entonces Pero si Nosotros llevamos continuidad Son tres años Son suficientes Sí, porque muchos Confunden el año Tres con el año De Carranza Porque el dinargo El dinargo no alcanza Exactamente Entonces Miren A seguir Así es Así es Continuarlo Continuarlo Tres años son suficientes Para mí son suficientes ¿Qué te dice la ciudadanía? ¿Realmente Quiere un cambio? Realmente quieren un cambio Pero de cultura Un líder Que verdaderamente Llegue y trabaje Así Honesto Transparente Y sobre todo Que un líder Que no traiga facturas Pendientes Por pagar Hablando políticamente ¿Verdad? Porque esto Detiene fractura Y hace que tropiece El desarrollo De una administración Porque ahora resulta Que estás detenido A ver Cómo vas a pagar Esa factura A todas estas personas Que te apoyaron Entonces por eso Que yo les digo Miren Si cuento con su apoyo Es porque verdaderamente Ustedes mismos Nosotros los chihuahuenses Queremos un cambio Un cambio de cultura Y algo que dejemos Nosotros como herencia A medida que El próximo presidente Municipal Tenga que trabajar Bajo este mismo esquema ¿Cómo es tu relación Ahorita? ¿Cómo será tu relación Con el gobernador Del estado? Mi relación En este momento Pues lo acabo De conocer Jueves pasado En la inauguración De la feria ¿Qué te dijo? Tuve el gusto De conocerlo Pues ahí Me acerqué Yo me acerqué Señor gobernador Mucho gusto Miguel Riz No le dio Escalofrío Ni nada Pues ya no sé Ya no sé No, yo creo que Le dio muchísimo gusto Conocer a su próximo Presidente municipal Supongo que así fue Vamos a trabajar Sí, 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 sí Vamos a trabajar ¿Es una relación De trabajo entonces? Claro, por supuesto Cordial Una relación política Y obviamente ¿Por qué no? En la política Existe también La amistad Claro, por supuesto Aquí en Chihuahua Vamos a trabajar En pro Del ciudadano ¿Sí? Muy bien Estamos a Caso tres minutos Sí, nomás este Coméntanos Miguel Riz ¿Qué sigue? ¿Qué sigue por hacer? ¿Qué te falta por visitar? Un siete ¿Siete días? Un siete días Un quince semanas ¿Qué es lo que sigue? Miren, hoy Terminando con ustedes Vamos a ir aquí A Santo Niño Y en la tarde Vamos a estar en Lealtad Entonces, bueno Así es como vamos A seguir nuestra dinámica Tempranito Crucero Medios Colonia Comida Colonia Verbena Y así ¿De qué horas ¿A qué horas Empiezas tu campaña? Todos los días Nosotros empezamos ¿De cinco de la mañana? Pues hay días Que seis Hay días Que siete Por decir El día este El del foro Que tuvimos Con el CCE Pues ese día Empezamos Ahí A esa hora A las nueve Nosotros nos tocó A las nueve Obviamente Pues yo Di una repasada A los temas Que iba a tocar Y Y así fue Ese día Es el día Que más tarde Hemos empezado Pero empezamos Seis y media Seis Siete Dependiendo De la actividad ¿Concluye? No Concluimos ahí Sí Hay días Que doce Una Porque terminando Nuestra jornada Nos reunimos A ver Cómo nos fue En el día ¿Verdad? En este Cuarto de guerra Que tenemos Con el equipo De campaña Y Y seguimos Este Pues manteniendo La comunicación Que es lo más importante Bien Miguel No pues te agradezco Mucho Y este Te invito Que nos invites A un crucero Ahí estar con ustedes Transmitiendo en vivo Ahí directo Claro Miren En nuestra página De Facebook En la página De internet Estamos publicando Diario Todas las noches La agenda De lo que se va a realizar El día siguiente Muy bien Con todo gusto Si ustedes Nos ven caminar Por las calles Bájense Salúdenos Si gustan Acompañarnos 15 5 minutos 3 horas Bienvenidos Si están en los cruceros Y no tienen oportunidad De parar Pítenos Salúdenos Este Cualquier acto Es apoyo Te agradecemos Y agradezco La presencia De Andrés Castorenda Aquí acompañándonos En la serie de entrevistas Y mensaje final Gracias Este 7 de julio Vota pan Vota Miguel Rix Muchas gracias Esta fue una transmisión Más en vivo A través de la red De portales De Naughty Red Y Onda MX Esta fue una entrevista Con Miguel Rix Soy Fernando Guevara Abur Gracias 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 ¡Gracias!